Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el caso de Florcita Motuda, o de manera más formal le dirían al diputado Alarcón, que hasta hace poco era parte del Partido Humanista, que hasta hace poco el Partido Humanista era parte del Frente Amplio, la coalición progresista de extrema izquierda en Chile, y que es un caso muy curioso porque se observa una hipocresía enorme por parte de las feministas en este hecho, y en gran medida de muchos sectores más de izquierda que solamente critican estos temas porque tiene acusaciones de violación, tiene testimonio la mujer que era pareja diciendo esto, mezclado también con acusaciones que están algo acreditadas de que ella habría sido amenazada e intentaron extorsionar a miembros del Partido Humanista, a partir del cual él estaba hace poco, porque estaban intentando que ella se quedara callada, y una serie de otros hechos, y no ha habido prácticamente indignación, nadie lo ha hecho, y hay una hipocresía muy grande y vamos a ver por qué en estos hechos. Pero veamos un poco el detalle de qué es lo que ocurrió. Contra el diputado Florcita Alarcón, o Florcita Motuda, como le dicen más, que siempre ha sido como el payaso del Congreso chileno en los últimos años, y que no vota muchas veces en bloque, va disfrazado de payaso, o sea, hace payasadas en realidad, y muchos lo vean como alguien más inocente, ¿no? Pero tiene unas acusaciones actualmente por parte de una expareja suya que lo está ahora demandando y acusando por violación, también porque, y esto sí es cierto, se publicaron las fotos íntimas de esa mujer que tenía solo él, y que hoy, sorpresa, salieron publicadas en las redes sociales, y que él dice, no, yo no lo hice, aunque me pregunto cómo se dio mágicamente las imágenes salieron de su celular para otra parte. Magia, ¿no? Magia. La magia de la inocencia. Y hay una serie de hechos asociados a esto, y que ha tenido ciertas consecuencias, pero que también se suman acusaciones graves que justamente dieron de extorsión por parte de esta mujer, que acusó al Partido Humanista de que acosó a su familia y a ella para intentar de que dejara de hablar de este tema y no simplemente no hiciera ruido con eso. Entonces, hay ciertas irregularidades con este caso, y debería ser, insisto, algo más escandaloso, lo han mencionado en la televisión, en las noticias tradicionales un poco, pero ya de por sí es raro la acusación y todo de que está dándose el tema de violación, pero lo que debería ser escandaloso son las acusaciones de acoso por parte de un partido político a una persona común y corriente, con intentos de hacer presión para que se quede callada y no se hable sobre las cosas asociadas a un político. Eso es lo raro, eso es lo raro. De todas maneras, ante este hecho, a Florcita Motúa lo expulsaron del Partido Humanista, simplemente ya no está ahí, lo expulsaron. Como un intento yo iría de lavar un poco la imagen, y Pamela Giles también pidió las sanciones más severas, etc. Pero me parece que hay una hipocresía bastante grande, porque más allá de las sanciones que se ven ahí, más allá de las sanciones que está haciendo la Cámara de Diputados de... de las sanciones de... bueno, que simplemente son como estas críticas en el Congreso que al final no quedan en nada, creo que aquí hay una hipocresía bastante grande con este hecho, porque generalmente cuando vemos este tipo de acusaciones, se observa que las feministas indignadas hacen manifestaciones en contra, acusaciones en las redes sociales, ataques, y con este hecho, simplemente hay silencio. Generalmente tanto hablan de la sororidad, de que yo te creo, amiga, no, si yo te creo, pero parece que cuando se trata de acusaciones contra figuras que son más de su sector político, que usualmente está cerca de los grupos más de izquierda, particularmente más progresistas, silencio, ¿no? Y hay una incongruencia ahí, porque si van a aplicar un criterio, uno pensaría que lo apliquen para todos lados, más allá de que yo crea que ese es un criterio bastante malo, porque eso de asumir la culpabilidad de alguien, simplemente porque alguien hace una acusación, no me parece que sea muy bueno, y va en contra de todos los principios en el que el derecho se basa, que es la carrera que yo estudié de derechos, y por lo tanto que a mí me indigna bastante. Yo creo que en este caso hay que aplicar lo mismo que decimos en todos los delitos, podemos presumir que tal vez es sospechoso que alguien haya hecho algo, o podemos pensar que tal vez sí lo hizo, y a mí en particular lo que me genera más sospecha, y me hace pensar que puede que haya cierta verdad en eso, son los intentos de extorsión por parte del Partido Humanista en contra de la mujer que está acusando justamente esto de violación. Raro, ¿no? Entonces a mí me hace pensar que puede que haya cierta verdad en eso, pero incluso tenemos que mantener siempre el principio de la presunción de inocencia, aquí simplemente hay acusaciones, y tenemos que asumir la inocencia hasta que se le pueda demostrar que alguien es culpable, no al revés. Ahora, yo realmente tengo cierta predisposición a pensar que algo de validez hay en esto, cuando hay intentos de extorsión por parte del mundo político, en contra de una persona que hace algo, eso muestra que algo tal vez de validez hay, pero igual tenemos que mantener esa presunción de inocencia, para no caer en esa misma hipocresía, con respecto a los principios que en este caso las feministas han caído. Pero sirve este caso para demostrar no solo la doble cara que sea en la prensa chilena, la doble cara que sea en el mundo político, porque les aseguro que si esto fuera político, que no fuera de la izquierda más dura, y fuera desde el centro, sectores más derechas, probablemente lo estarían destrozando las redes sociales, y en los noticieros de manera impresionante, pero aquí no se hace, no hay una consistencia en ese hecho, pero particularmente muestra un poco que muchos de estos colectivos feministas, como dicen, no es que realmente empujen ciertas cosas para todos, no es como que realmente tengan principios que dicen, no, se aplican de manera general, porque en estos casos las feministas ni se han asomado, porque hay alguien más cercano a su sector, es así de simple, y una muestra de una hipocresía bastante grande, que lamentablemente se observa cada vez más, o siempre se ha observado, dentro del mundo político, ahora esto no debería ser sorpresa, esto va a afectar algo al partido humanista, probablemente no, si es que se hablara más de estos intentos de acoso, y prácticamente de extorsión por parte de un partido político, contra una persona ciudadana, se afectaría más, pero eso no se está hablando demasiado, más allá de que la misma mujer esté haciendo esta acusación, esto va a afectar a Pamela Giles en su carrera presidencial, probablemente no, aunque yo he visto que ya está bajando también en las encuestas, porque no han habido nuevos retiros del 10%, y no ha hecho mucha polémica ni nada, entonces está bajando, entonces probablemente esto no cambie mucho, no quede en nada, y sinceramente dudo que a él se le condene de algo, porque aquí cuando un político importante, un diputado, un senado, ejerciendo un cargo, se le condena de algo, muy raro, hemos visto alguno que otro alcalde que lo condenan, o algún senador y diputado una vez que ya dejan el cargo, pero estando con el cargo en ejercicio, y con su fuero, poco probable que le pase algo, disculpen mi escepticismo, espero equivocarme, pero ustedes comenten abajo, ¿qué les parece esta noticia? ¿creen que va a ocurrir algo? ¿ven una hipocresía como lo veo yo? ¿creen que hay consistencia en el discurso tanto feminista, como de los medios y de los políticos? ¿cuál creen que iría a ser el procedimiento, para ver estos temas, cuando se trata de políticos, y estas situaciones de, bueno, acusaciones de delito, ahí tienen que comentarlo abajo en los comentarios, díganme su opinión, y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, también abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!